Buenas noches Roque para vos, para toda la teleaudiencia y para nuestro equipo de trabajo. A continuación paso a informarte el reporte policial del pasado fin de semana ya que hay algunas novedades en cuanto a materia investigativa con respecto al hecho de hurto ocurrido el pasado sábado 13 de junio en nuestra localidad, aquí en General Levalle, donde personal de la comisaría local toma conocimiento a través de una denuncia que en el domicilio ubicado en calle Combate de San Lorenzo al 600 aproximadamente, autores ignorados sustrajeron un televisor LED de 32 pulgadas marca Sancho y un alajero con billutería varia de plata y oro sin precisar el valor. El personal policial al constatar el hecho no observa ningún signo de violencia en los ingresos a aberturas de domicilio. Se hace presente el personal de investigaciones y se entregan las actuaciones correspondientes y como te decíamos hay algún tipo de novedad en cuanto a materia investigativa. Se está tratando de esclarecer entonces quiénes han sido los autores de este hecho. Por supuesto también se sigue con todo el trabajo del protocolo de COVID que tiene que ver con la prevención, con seguir concientizando a nuestros vecinos para que no se excedan en cuanto a las permisiones y a la flexibilización que hay aquí en nuestra localidad y también en la zona, en el departamento Roque Sáez Peña. Cumpliendo entonces con informar acerca de este hecho delictivo, nos despedimos de ustedes. Muy buenas noches, Roque.